Cuando Jesús cargaba la cruz, en medio de los golpes, insultos el calor del mediodía y el peso de la cruz, los soldados romanos se dieron cuenta de que Jesús caminaba más lento, por lo que se vieron obligados a buscar quien le ayude a cargar con la cruz. En ese momento había un hombre, que según los evangelios venía del campo de realizar su trabajo. Este fue obligado contra su voluntad a cargar la cruz hasta el Calvario. Según la tradición de la iglesia, a Simón de Sirene le bastó ese camino hacia el Calvario para transformar su corazón. Se convirtió pues sintió el amor de Jesús en lo más profundo al ver su mirada a tal grado de entregar el resto de su vida predicando su experiencia. A veces nuestra cruz es muy pesada, pero Jesús nos recuerda que hay sirineos a nuestro lado es decir, amigos, familia, incluso el mismo Jesús que prometió estar siempre con nosotros.